Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Esta vez aquí de visita en el campus Quero Chaca de la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Nos acompaña el decano de la Facultad, Hernán Zurita, y el director de la carrera de Agropecuaria, con quien vamos a estar conversando sobre las potencialidades y el aporte que tiene la Universidad Técnica de Ambato, su Facultad de Ciencias Agropecuarias, para el desarrollo del país, de la zona, del territorio de la provincia del Tumurahue y de la zona 3, que es la cual se encuentra inserta. Bienvenido, Hernán. En primera instancia, pues muchas gracias por la hospitalidad que nos brinda, la oportunidad de poder intercambiar criterios y experiencias, y sobre todo vivencias. Usted como decano, que ya tiene algunos años a cargo de esta importante unidad académica, tiene un campus universitario muy, muy bonito. Estamos visitándolo en este día, un poco pues para saber, conocer de primera mano, esa perspectiva y de ese desarrollo, ese impacto que tiene la facultad que usted dirige. Sabemos que son miembros del Consejo Nacional de Facultades de Ciencias Agropecuarias afines, el CONFCA, y bueno, estamos inquietos por conocer un poco, ¿qué está haciendo la UTA y su Facultad de Ciencias Agropecuarias por aupar ese desarrollo? Las cámaras. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes a todos los amigos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un honor que nos visite. Gracias. Y a los tiempos que ha venido John, recuerdo las primeras visitas cuando él nos hizo acá, fue para agruparnos y conformarnos ante el Consejo de Facultades de Ciencias Agropecuarias del CONFCA, y lo hemos venido trabajando conjuntamente con algunas universidades, en lo que es el rediseño curricular, tenemos en el momento ya aprobado el rediseño curricular de la carrera de Medicina Veterinaria e Isotécnica, y está por aprobarse el rediseño curricular de la carrera de Ingeniería Agronómica. Las perspectivas que tiene la Facultad es satisfacer nuestra comunidad, y lo estamos haciendo en cuatro ejes, que es la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad y la gestión. Si hablamos de estos ejes, en lo que se refiere a investigación, se está trabajando en lo que es producción agrícola sana, estamos con una unidad de certificación de agricultura limpia, que trabajamos conjuntamente con el gobierno provincial, y en el modelo de gestión del señor prefecto y del gobierno provincial, estamos certificando a los agricultores que tienen las características o la facultad, certifica de que ellos producen los productos que consume la población de una manera limpia. Eso es interesante porque estamos de alguna manera aupando de manera directa, apoyando al pequeño agricultor, al pequeño productor, aquel que genera el tomate, el pimiento, la cebolla, que diariamente llevamos a nuestras mesas. Sí, así es, estamos dando, y también a nuestra comunidad, a los que consumen nuestros productos, porque la provincia de Tumuragua es eminentemente agrícola, a pesar de ser una provincia que tiene mucho minifundio, es una provincia agrícola y ganadera también, avícola, y hemos tenido aquí muchos problemas, como son problemas de salud, como cáncer al estómago, problemas de tiroides, etcétera, algunos problemas. Eso asociado al... Asociado con el uso... Y el abuso. ...de agroquímicos. Ah, ya. Entonces, de ahí se creó la unidad de certificación de agricultura limpia, que nos ayuda a certificar a organizaciones de agricultores... Que bien. ...de que ellos están produciendo limpiamente los productos que consume el agricultor. Ya. El gobierno provincial ha organizado a los agricultores, y ellos son los que expenden directamente los productos con la certificación de los otros. Ya. Igual también estamos en la parte de... Concomitante a esto, lo que estamos es con una tecnología, con equipos nuevos para identificar qué agroquímico está presente en... Ah, ya. Estamos en ese nivel ya. Estamos identificando los grados de contaminación. Los grados de contaminación. Ya. Hay mucho problema aquí del uso indiscriminado de agroquímicos. La parte de acá, del sur de la facultad, Cantón Quero, es un potencial cantón que produce papas. Ya. Que lo consumimos sobre todo el país. Claro, así es. Y también es uno de los cultivos que más se utiliza agroquímicos. Ya, en la papa. No estoy diciendo que los agroquímicos sean malos, sino que... Su abuso, su uso inadecuado, podremos... Claro. O mal utilizado, por nuestra idiosincrasia de nuestros agricultores, hemos tenido este mal uso y eso se deriva a problemas para nuestra sociedad y para nuestros consumidores. En lo que es investigación, estamos también en áreas específicas como lo que es extractos vegetales para cubrir, en este caso, la demanda de los agroquímicos. En la parte de lo que es veterinaria, estamos en lo que es disminuyendo lo que es el efecto de la contaminación por los gases que produce el ganado. Ah, ya. Es una... Lo del tema del cambio climático que se le atribuye al ganado bovino. Que se atribuye al ganado bovino por emisión del metano. Entonces, estamos buscando medios alternativos para disminuir esta emisión de estos gases que producen el efecto invernal. Ya. Sabes que aquí a mi izquierda se encuentra el profesor Jorge Velázquez. Él es coordinador de la carrera de Ingeniería Agroindustrial de nuestra Universidad Católica y además es el presidente de la Redia, la Red Ecuatoriana de Agroindustria. O sea, el ente que agrupa a todas las carreras de Ingeniería Agroindustrial. De repente, tal vez, no han pensado también en incursionar en el tema agroindustrial. Es necesario y es imprescindible. Habíamos hablado de que nuestra provincia es muy retaseada. Existe mucho minifundio. Sí. Y por ende, no tenemos o los agricultores no tienen acceso a una maquinaria especializada que le denlevar a su minifundio. Claro. Igual, el relieve que tenemos aquí en nuestra provincia, vemos que sembramos hasta en lo más alto de nuestros montes. Claro. Y ahora el concepto de agricultura urbana también se empieza a integrar con mucha fuerza, ¿no? Sería muy interesante ver qué es lo que podríamos hacer en la parte agroindustrial. Al menos aquí es necesario, por ejemplo, aquí tenemos mucho cultivo de tomate de riñón. No hay la maquinaria para disminuir. Sería una línea potencial para trabajar y para integrar a los productores y de alguna manera asociarlos a efectos de que sus emprendimientos son de economía mixta. Justamente nos acompaña también el director de la carrera de agropecuaria, Rafael Mera, y él nos comentaba al inicio de la conversación en exteriores que la carrera de agropecuaria este rato está presente en la UTA, sin embargo está sufriendo algún tipo de modificación. ¿Nos podrías comentar, Rafael? Gracias, Mr. Jones. Un saludo fraterno a los amigos de la Universidad Católica Santiago de Quil. Efectivamente, la carrera de ingeniería agropecuaria quedó una carrera que se creó de forma semipresencial en el Cantón Comandá a través de la alianza estratégica que tuvimos con el Consejo Provincial de Brasol, en el Cade Cantonal de Comandá, y efectivamente hemos tenido la apertura de dos cortes. Luego del proceso de evaluación de universidades, obviamente nosotros nos encontramos actualmente con un plan de contingencia para dar respuesta y garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de las dos cortes. Actualmente estamos ya en proceso de titulación y hemos tratado, pues al ser esa una de las carreras semipresenciales, hemos tratado de fortalecer las dos carreras que tenemos aquí en la universidad, en nuestro campus. Obviamente, tengo que decirlo, hemos tenido el respaldo total de tanto de las autoridades de la facultad, cuanto de las autoridades de la universidad técnica de en Bacto, y hemos ido cumpliendo permanentemente lo que establece el Consejo de Educación Superior y el CEASES, que han estado haciendo el acompañamiento y sobre todo la supervisión de que se cumplan todas las medidas compensatorias para garantizar ese derecho a la educación. Sí, reitero, la facultad ha trabajado permanentemente en fortalecer la carrera de ingeniería agronómica y la de medicina veterinaria, que está dando muy buenos resultados y que se ha posicionado muy bien en el centro del país. Justamente, ya hacia el final de la entrevista, al tercer bloque, le vamos a pedir al decano que nos permita hacer una nota allí en el hospital docente veterinario, que ha fundado la UTA como un proyecto icónico aquí en el Ecuador. Es interesante con eso, vamos a seguir dialogando aquí con Hernán Zurita y Rafael Mera desde el campus Querochaca, en la Universidad Técnica de Ambato. Pero este es momento de unos interesantes mensajes. Volvemos después del corte. Sigan en nuestra sintonía. Seguimos aquí desde el campus Querochaca de la Universidad Técnica de Ambato, dialogando con Hernán Zurita, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y Rafael Mera, director de la carrera de agropecuaria. Para continuar con la entrevista, vamos a cederle el espacio a Jorge Velázquez, quien nos acompaña, quien tiene una pregunta para las autoridades de la UTA. Adelante, Jorge. Señor decano, gracias por recibirnos de tan noble institución. La pregunta va acerca de lo que habló en el bloque anterior sobre los procesos de certificación. Quisiera que nos explicara un poquito más sobre este asunto, porque nos compete también a las demás universidades tratar de hacerlo también. Muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, en los procesos de certificación empezaron primeramente firmándose un convenio con el gobierno provincial. Luego se creó la normativa de agricultura limpia, la cual se solicitó a los agricultores, a toda la comunidad, a los grupos de agricultores que estaban organizados y que querían producir, pero ya en una forma limpia. Entonces, basadas en esas normativas, tenemos funcionarios de la universidad y funcionarios del gobierno provincial que están visitando a los agricultores que desean que su finca y sus productos sean certificados de que son cultivados bajo una agricultura limpia. Entonces, nuestros técnicos ya visitan a los agricultores periódicamente y se les extiende un certificado por un año de que ellos están produciendo. Se renova. Se renova. Año a año. Entonces, aquí entran también lo que es los gobiernos autónomos, los municipios, Patate, Pelileo e incluso nos hemos extendido que nos han solicitado incluso fuera de la provincia esta certificación. La garantía que da el gobierno provincial y la universidad tenga de ambas a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de que el agricultor está produciendo en una manera limpia. Y posteriormente, creo que esperemos ya en este año, empecemos ya también a certificar no solamente con inspecciones, sino también con los productos en un equipo y que el equipo determine si es que tiene órgano fosforado, carbamato, pirotróideos. Claro. Entonces, ¿qué sería algo para robustecer esta certificación? Ahora bien, yo creería que en esto la academia juega un rol importantísimo. El trabajo en red, el trabajo con la cooperación a nivel nacional e internacional, de alguna manera ayuda a mejorar esa certificación, ayuda a potenciar esas capacidades que tanto de talento humano que se tenga en la universidad, sumado al que pueda venir de fuera y a todo el andamiaje y equipamiento que se requiere para lograr esas certificaciones. Sí, específicamente lo que hemos hecho es equipamiento. En el momento, igual, algunos docentes de la universidad, especialmente de la carrera de ingeniería agronómica, están en España. Ah, qué bien. Están trabajando, sacando su maestría de investigación, sacar su doctorado. Muy bien. Para luego robustecernos aquí. Ah, qué bien. Sí, muy interesante. Conocimientos. Y ya me han enviado algunas fotografías. Qué bueno. Incluso de que están visitando Almería. Claro. Porque es el cultivo de tomate de riñón. Sí. Ellos van a venir con... Todo lo que es hortaliza de consumo fresco. Hortaliza de consumo fresco. Ya. Y realmente están impresionados porque aquí realmente estamos empezando, creo que recién. Sí. Y esperamos ese recambio generacional venga a la universidad a fortalecer. Importante. Ya para ir cerrando este bloque, Rafael, ¿algún mensaje? Que nos puedas brindar a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Con relación a la potencialidad que tiene la UTA y la actividad agropecuaria en el territorio. Sí, efectivamente. Yo considero que es importantísimo el trabajo del sector agropecuario. Que ventajosamente la universidad tiene que haber establecido vínculos estratégicos. Tanto con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia. Cuanto con el gobierno provincial. Y establecer estas redes en las que tú, con ti hemos participado, mi estimado John. Ya, gracias. Son fundamentales y fundamentales para que el país mire el desarrollo en el sector agropecuario. Que es el pilar fundamental para poder generar producto y sobre todo dar valor agregado. Yo considero que es importantísimo la presencia igual de Jorge. La transformación misma de los productos será un factor fundamental para poder trabajar en cadena. Y obviamente este lazo nos obliga a seguir pensando a nivel nacional. Estamos a las órdenes para poder colaborar. Para poder trabajar en conjunto. Muy bien, gracias. Nuestro decano, a ver, sus palabras finales también para despedir ya este bloque. Y aquí nos vamos al hospital docente veterinario. En el hospital docente veterinario, un hospital referente. Creo que nuestro señor rector ha hecho una gran inversión en lo que es equipamiento. Y es para el servicio de la comunidad. Muy bien. Para que nos sirva para la formación de nuestros estudiantes. Un saludo y siempre a las órdenes, John. Creo que se hizo un buen trabajo en el CONCAC con la acreditación de las carreras. Creo que hicimos un trabajo entre algunas universidades. Y creo que los resultados están a la vista. Ya tenemos algunas carreras aprobadas. Muy bien. Una de las primeras fue de la Universidad de Quevedo. Sí, las agropecuarias. Las agropecuarias. Sí. Se han acreditado. Y creo que estamos dispuestos a seguir trabajando. Trabajando en equipo, así es. Trabajando en equipo y en red que va a ser un éxito para todos. Justamente para eso es que está y existe el Consejo Nacional de Facultades de Ciencias Agropecuarias y afines del Ecuador, el CONFCA, del cual la UTA es participante junto con la Universidad Católica. Vamos a hacer un breve corte y nos vamos a ir al último bloque con la visita del Hospital Docente Veterinario de la UTA. Sigan en nuestra sintonía. Estamos de visita en el Hospital Docente Veterinario de la Universidad Técnica de Ambato. Este espacio de recurso didáctico para que docentes y estudiantes puedan interactuar de forma asertiva en la docencia de la veterinaria. Esta unidad está a cargo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Estamos conversando con el doctor Roberto Almeida, quien ha sido uno de los primeros profesionales graduados de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la Universidad de Ciencias Agropecuarias. Cuéntanos un poco, Roberto, cómo surgió la idea y la expectativa de este proyecto muy interesante que se tiene acá. Bueno, muchas gracias por la visita a ustedes. En realidad fue un sueño que todos necesitábamos tenerlo y gracias a las autoridades se ha hecho realidad. Entonces fue un sueño desde los inicios del año 99 y cuando nos graduamos en el 2005, nosotros necesitábamos de un hospital y no solo para la situación académica, sino también para la colectividad que necesitaba en este caso prevenir y curar las diferentes patologías. Es un proyecto que atiende a la sociedad. Sí, también estamos atendiendo a la sociedad y en sí el estudiante es donde va a practicar todo lo adquirido en los conocimientos de primero a décimo senestre. ¿Por qué se llama Hospital Docente Veterinario? Se llama Hospital Docente Veterinario porque prácticamente tiene que ver muchísimo con la docencia, con la preparación académica y la preparación académica de los médicos veterinarios, en este caso impartido por los docentes, necesita práctica. La práctica es lo que en realidad al médico veterinario le forma. Le forma. Sí. ¿Este hospital Docente Veterinario, qué áreas o qué servicios son los que pudiera en un momento determinado? Bueno, las áreas que tenemos, como usted puede ver, el hospital es bien grande. Tenemos unas áreas de, en este caso, de prevención, primeramente lo que es vacunas y tratamientos, lo que es antiparasitarios. Y tenemos unas áreas de diagnóstico, tenemos un laboratorio bien equipado para los distintos tipos de, para diagnosticar todas las patologías bioquímicas, sanguíneas, velos en parámetros y con maquinaria exclusiva para veterinarios. No tenemos ninguna maquinaria que sea humana, sino solo de medicina veterinaria. Todo es orientado hacia la veterinaria. Cuéntanos algo, Roberto. ¿El servicio que se da a la comunidad es un servicio a precios de sustentación? Bien, el hospital en sí aquí no es para, con un fin económico. No hay lucro. No hay lucro. Simplemente nosotros cobramos lo que gastamos en los medicamentos de sustentación. Y por eso es que sí hemos tenido una gran acogida de las personas, no solo de aquí, de alrededor de nuestro cantón, que estamos ubicados en Ceballos, sino también del cantón Ambato, que supuestamente es a 16 kilómetros, a unos 20 minutos de la ciudad. Pero la gente viene y lo trae porque tiene confianza en este hospital, primeramente por los profesionales que trabajan aquí. Este recurso didáctico, el Hospital Docente Veterinario, ¿puede ser utilizado también para fines de investigación? Sí, en este caso hay muchos estudiantes de pregrado y posgrado que están realizando investigaciones en lo referente. Primeramente en diagnóstico. Se han hecho muchas tesis específicamente para determinar zoonosis, por ejemplo, de parásitosis, en tanto del animal al hombre y también antropozoonosis, el contagio que le da el humano a las mascotas. Los animales a las personas y las personas a las mascotas, principalmente los animales a la compañía. Y entonces el hospital también ayuda y colabora en esto. O sea, además de ser de vinculación con la comunidad, auspicia también la ausencia y la investigación. Sí, también eso. Y hemos realizado campañas, por ejemplo, de desparasitación aquí en el Cantón Ceballos y hemos tenido una gran acogida. Hemos desparasitado a unos 2.500 perros y gatos del sector en 5 puntos y también hemos participado en la campaña de prevención de la rabia con más o menos 29 días de trabajo de 50 brigadistas, algunos de aquí de la facultad. Más o menos atendimos a unos 29.700 perros y gatos. El rediseño que subió a la plataforma del CES, la carrera de veterinario de la UTA, ¿qué características tiene? Bien, lo que subió el rediseño y se aprobó el rediseño, somos una de las carreras de medicina veterinaria, una de las primeras en el país en ser aprobadas de nuestro rediseño. Bien, lo principal que tiene es hacerle 100% la carrera de medicina veterinaria. O sea, el componente de esotecnia ya ha sido descargado. Esotecnia tiene algunos parámetros en los cuales quedan más o menos un 10% de toda la malla curricular. O sea, que es la salud del animal aplicada a los sistemas de producción. Muy bien, sí. Eso mismo. O sea, es más dedicado a la salud del animal para corregir en este caso las patologías. Bueno, la veterinaria es una profesión sumamente importante. El médico veterinario ha hecho aportes a la humanidad muy significativos, encontrando agentes causales de muchas de las enfermedades de los humanos y así también, pues, muchas de las curas también para estas enfermedades. Por ende, el médico veterinario es un profesional élite que interviene en la sociedad. Pero este momento de un breve corte para los interesantes de salud. Adelante con ellos. Ya en la parte final de nuestro programa especial dedicado a la Universidad Técnica de Ambato, su Facultad de Ciencias Agropecuarias, y en esta importante visita que hemos realizado al Hospital Docente Veterinario, queremos que Roberto Almeida, su director, nos dé unas palabras finales hacia todo el público ecuatoriano que está viendo y escuchando. Adelante, Roberto. La invitación a cada una de las personas, especialmente del centro del país y de la región 3, para que nos puedan visitar. Estamos en un horario de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el sábado, por pedido de la gente, tenemos un horario de 8 a 5 de la tarde. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por seguirnos semana a semana. Esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Nos veremos próximamente en una siguiente entrega. Muchas gracias y que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.